El escape de una persona privada de la libertad provocó un despliegue de autoridades que resultó en la detención de tres hombres y en el decomiso de un arma de fuego, esto en los condominios Constitución en Monterrey. El operativo se registró en el pasillo 7, cuya entrada se ubica sobre la calle Florencio Antillón. La víctima, un hombre de 35 años de edad, se encontraba confinada dentro de uno de los departamentos y tras escapar pidió auxilio a las autoridades. De manera extraoficial, se informó que llevaba tres días en el lugar. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al hombre, quien presentaba golpes en el cuerpo. Además, trascendió que la víctima tiene antecedentes penales por diversos delitos. Elementos de la Policía de Monterrey ingresaron al departamento y capturaron a los sospechosos. Momentos después llegó personal de la Unidad Especializada Antisecuestros. La zona fue resguardada por agentes ministeriales. El operativo duró aproximadamente dos horas, tiempo en que la circulación de la calle Florencio Antillón permaneció cerrada al público. Las autoridades investigan el móvil de los hechos. Con imágenes de Iván Salazar, Telediario David Cázares.